Esta tarde se ha realizado la primera tanda de pruebas PCR a la población más joven de Mendillorri. Por estas carpas instaladas en el Instituto del Barrio pasarán 2.000 personas. Son pruebas voluntarias y en tan solo unas horas 700 personas han mostrado su interés. Que es tal el nivel de responsabilidad que están teniendo los jóvenes, que ayer a la tarde, que es cuando dimos los números de teléfono para que voluntariamente se apuntaran, ayer había 700 apuntados. Hoy se hacen a 500, empieza hoy a la tarde y se va a seguir mañana a la tarde y también el sábado a la mañana. ¿Qué tal cómo están? Responsabilidad, de eso se trata. Ahora y durante los próximos 15 días porque ya han entrado en vigor las restricciones en Mendillorri. Por lo demás, hoy vamos a hablarles también del conflicto laboral en Gamesa. El gobierno foral no puede evitar el cierre de Gamesa hoy, pero sí puede plantear alternativas. De esto se ha hablado hoy en el Parlamento, hasta donde han llegado andando los trabajadores de la planta durante toda la madrugada. Para acoger y recordar a todos los partidos políticos que el otro día nos dieron su apoyo unánime, de que aparte del apoyo lo que queremos son acciones y que insten al gobierno a buscar soluciones a este problema. Y hoy les vamos a hablar mucho sobre educación. El gobierno prevé que centros públicos y concertados tengan una reserva obligatoria de plazas para el alumnado desfavorecido. Para el departamento se trata de una medida fundamental a la hora de ser transparentes en requisitos y plazos para garantizar la igualdad de acceso. La concentración de necesidades educativas en ciertos centros es una necesidad. Hacienda recibe un 8% más de declaraciones de la renta que el año pasado. Todo un reto que el gobierno considera superado con éxito en un momento en el que el coronavirus cerró las oficinas a Cali. Cantó el 66% ha salido a devolver. Y hoy es el día del libro que ha sobrevivido al coronavirus. No es igual que otros años, pero hay descuentos y se amplían los horarios en muchos establecimientos. El lema de este año, todo empieza en una librería. Y a la buena temporada deportiva de Osasuna le acompaña el superávit de 3 millones y medio de euros con el que cierra la campaña. Y eso a pesar de la crisis del coronavirus. Parte de ese beneficio será destinado a compensar a los socios por los partidos no disfrutados en el Sada. Además, Osasuna ha pasado de pagar 10 millones a la hacienda foral en segunda a ingresar 24 en primera división. Entran en vigor las restricciones en Mendillorri tras haberse publicado la orden foral en el Boletín Oficial de Navarra. Se reducen los aforos en establecimientos y se prohíbe el uso de parques infantiles y de sociedades gastronómicas, entre otras cosas. Vamos a repasar los detalles de esta fase 2. Para empezar, los aforos se reducen a la mitad en casi todo. Las iglesias o cualquier lugar de culto se quedan a la mitad. Al igual que los establecimientos y locales de comercio minorista, bibliotecas o cualquier equipamiento cultural. También, academias y autoescuelas. Tanto la hostelería como el ocio nocturno también sufren las restricciones. A medianoche tendrán que estar todos los locales cerrados sin excepción. Dentro de los establecimientos se tendrá que consumir en mesa, sentado y no más de 10 personas por grupo. Los aforos quedarán a la mitad, excepto en las terrazas que estarán al 75%. La actividad en sociedades gastronómicas o peñas se suspende hasta nuevo aviso. Y para quienes quieran hacer deporte, van a poder practicarlo al aire libre. Eso sí, sin contacto físico con nadie y entre no más de 10 personas por grupo. Lo mismo en instalaciones deportivas, que al igual que en el resto de locales, no van a poder tener más de un 50% de personas en su interior. Bueno, pues cerca de 2.400 jóvenes de entre 17 y 28 años de edad del barrio de Mendillorri se han empezado a realizar las pruebas voluntarias esta tarde, las PCR. En el patio del instituto, como ven, Día y Cruz Roja tenían ya todo preparado desde primera hora de hoy. 700 jóvenes llamaron solo en las primeras horas, solamente en la tarde de ayer, para realizarse la PCR de los 2.400 que viven en Mendillorri. Hoy las pruebas se las han realizado los primeros 500. Que es tal el nivel de responsabilidad que están teniendo los jóvenes, que ayer a la tarde, que es cuando dimos los números de teléfono para que voluntariamente se apuntaran, ayer había 700 apuntados, 700. El total de los jóvenes que calculamos en esta franja de edad son 2.000, porque aunque hay entre 2.300 y 2.400, pues con todos los que se les ha hecho, pues por contactos, por casos, pues serán sobre unos 2.000. Y ayer a la tarde, 700, hoy se hacen a 500, empieza hoy a la tarde, y se va a seguir mañana a la tarde y también el sábado a la mañana. Bueno, pues ese es el avance de la entrevista que nos ha concedido este mediodía la consejera de Salud, Santos Indurain. Le hemos pedido una valoración general de la situación actual en Navarra. La comunidad foral continúa registrando más casos por coronavirus, aunque no se produjeron nuevos brotes durante la jornada de ayer. La definición de brote es tres o más casos que tengan un vínculo epidemiológico y que no sea en el ámbito familiar. Entonces, casos hay, pero en la información que tenía hasta ayer, brote como tal no había. Navarra es una de las comunidades con más incidencias acumuladas y por ello el Gobierno de Navarra ha aprobado esta semana un nuevo paquete de medidas urgentes para evitar nuevos contagios. Este tipo de medidas que ayer se aprobaron para toda la comunidad foral, también en el propio decreto liforal se habilita a las autoridades sanitarias a nivel municipal o autoridades sanitarias, como puedo ser la consejera o el director general, para ser más restrictivos en los horarios, si fuera necesario. Es por esto que en Bendillo Rí, en la orden foral, que también sale publicada hoy, hay una restricción mayor que es hasta las 12 de la noche, aunque la general sea hasta las 2. Otra de las medidas que se ha tomado es la de ampliar la plantilla de rastreadores en Navarra que trabajan voluntariamente. Hay que poner en valor todo el equipo de profesionales que trabajan en el equipo de rastreo, que son enfermeras, que tenemos 40 enfermeras y 100 más, hasta 140 para incorporar progresivamente, porque lo importante es hacer esta detección precoz, esta identificación de los contactos y este seguimiento. Junto con las PCR, representan una herramienta fundamental en la lucha contra el COVID. Bueno, pues en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, ubicada en Beriain, se rastrean y se gestionan los contactos de los casos positivos de Navarra. Es un trabajo que, según nos han contado hoy profesionales de este centro, no siempre es fácil. Ayer en Navarra Televisión nos contábamos cómo forman a los sanitarios y sanitarias para ser rastreadores. Y hoy os contamos cómo es ese proceso de rastreamiento que se hace desde aquí, desde la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. En esta Escuela de Seguridad se rastrea y gestiona los contactos de los casos positivos de Navarra y estos son los pasos que realizan. Procedemos a su rastreo. Primero a la investigación del caso positivo, que es muy importante, pues dónde se ha podido contagiar, qué sintomatología tiene ese caso, su ámbito familiar, su ámbito laboral, un poco al estudio de ese caso positivo que tenemos en Navarra, para luego gestionar de la mejor manera posible e incisivamente sus contactos. Los casos positivos reciben la información de cómo deben manejar la situación y ellos a su vez tienen que contar con qué personas han mantenido el contacto en los últimos días. Pues te pones en contacto con él, le explicas y entonces pasas un poco al proceso de un contacto estrecho, a esa vigilancia y aislamiento de cuarentena durante 14 días, a explicarles las PCRs. Pero los rastreadores y rastreadoras no siempre lo tienen fácil. A veces se encuentran con pacientes que no quieren facilitar datos y tienen que establecer un vínculo con ellos. De hablar con él, de necesitar si necesita más tiempo, si necesita esa tranquilidad, porque a veces le llaman, le dan la información, se ponen nerviosos, no saben lo que puede suponer, pues les damos facilidades, les ofrecemos recursos. Los rastreadores también tienen que ejercer un importante papel en tiempos de COVID, ofreciendo apoyo psicológico vía telefónica. Pues en Baltierra está por ver el alcance de la situación que ha llevado a cabo su alcalde al anunciar el cierre de parques, cuartos, opiperos y el polideportivo. Se han detectado cinco positivos por PCR, que podrían ser más, según ha dicho él mismo, en un vídeo comunicado. Vamos a empezar cerrando otra vez parques, vamos a cerrar polideportivo. Tenemos que tomar la determinación, ya sabéis, de cerrar todos los cuartos, opiperos, como lo llamáis vosotros. Hay que cerrarlos, no se puede estar la gente amontonada. Tenemos que ser responsables. Si no, esto se nos está escapando de las manos. Como os he dicho, ya esto es un poco preocupante. Ya no es una cosa de uno ni de dos. Ya tenemos, como os he dicho, cinco positivos por PCR. Pueden salir muchos más. Y ya sabéis que esto puede llevar a que las personas tengan que quedarse en casa. Navarra, con 100 casos por cada 100.000 habitantes, es la tercera comunidad en incidencia del coronavirus. Desde el Centro Nacional de Alertas y Emergencias Sanitarias, consideran que son brotes importantes. Con todo, se ha enviado un mensaje tranquilizador, puesto que la gran mayoría son casos leves que no están causando estrés en el sistema sanitario. Las incidencias acumuladas más altas continúan siendo Aragón, que está en 220 casos por 100.000 habitantes. Cataluña, que está en 103 por 100.000 habitantes. Y Navarra, que está teniendo unos brotes importantes y en unos días también ha aumentado la incidencia. Está en 100 casos por 100.000 habitantes. La mitad siguen siendo asintomáticos y la inmensa mayoría son casos leves. En personas jóvenes seguimos sin ver un estrés en el sistema asistencial. Sigue habiendo, en comparación con los casos que estamos diagnosticando, sigue habiendo muy pocos casos hospitalizados y en UCI. Pues Tudela rindió ayer homenaje a todos los fallecidos de la pandemia. Autoridades y protagonistas activos en la lucha contra el COVID en Navarra, además de familiares de víctimas, participaron en este recuerdo que sirvió también para poner de manifiesto que no hay que bajar la guardia. El sonido de la banda sonora de la misión se convertía ayer en un himno de recuerdo a las víctimas del COVID en Navarra. Álvaro Blasco interpretaba la pieza ante el solemne claustro del Centro Castelruy de Tudela que acogía a autoridades junto a protagonistas activos en la lucha contra la pandemia, profesionales y voluntarios. También familiares de víctimas que escuchaban esta otra adaptación del Aleluya de Cohen en boca de Meritxell Rudi. Por esa gente que hoy se va, por todos los que aún luchan por su vida. Era la música la que rompía un silencio doloroso como el que recordaba el alcalde de Tudela. El silencio de los abuelos que morían sin sentir en su mano la de un hijo o la de un nieto. Ni el beso en el que cabía toda una vida y que se ha quedado sin dar. Ese silencio. El llamamiento a la responsabilidad ante una pandemia que continúa entre nosotros también llegó en boca de la presidenta Navarra, María Chivite. Se lo debemos a quienes ya no están. A quienes hoy sufren las secuelas de la enfermedad. A quienes han estado en primera línea horas y horas incansables de trabajo. A quienes no han podido llorar aún. A quienes han llorado en la soledad del aislamiento. Y a quienes llorarán. Porque debemos saber que vamos a seguir sufriendo porque esto todavía, desgraciadamente, no ha terminado. Así concluía un acto abierto con el himno de Navarra cerrado con el de España. Donde la música, como estos acordes de la banda sonora de la lista de Schindler, interpretados por Belén Estaje, ponían de relieve el duelo por las víctimas. Desde Ahoiz hasta el Parlamento de Navarra, a pie, desde las 3 de la madrugada, los trabajadores de Siemens Gamesa en Ahoiz se han concentrado frente a la Cámara Foral para valorar, porque lo valoran, el compromiso del gobierno. Pero también dicen que hay que pedir acciones que les saquen de la situación en la que se encuentran. A pie, desde las 3 de la mañana, recorriendo los casi 28 kilómetros que separan Ahoiz del Parlamento de Navarra, para llevar sus peticiones a la puerta de la Cámara Foral. Para acoger y recordar a todos los partidos políticos que el otro día nos dieron su apoyo unánime, de que aparte del apoyo lo que queremos son acciones y que insten al gobierno a buscar soluciones a este problema. Que seguimos estando aquí, seguimos en lucha y no vamos a parar. Reivindicaciones que hacen un día después de que el CEO de la empresa diera un golpe sobre la mesa con sus palabras. La empresa dijo, no es rentable. Estamos hablando aquí de mayores costes, estamos hablando también de una distancia de más de 200 kilómetros del lugar de instalación. Y como consecuencia tenemos que cerrar. Los trabajadores, sin embargo, piensan que no es una batalla perdida. Ellos, lógicamente, no ven más que los números y no se dan cuenta del drama humano que causan. Esto es un partido que hay que jugar hasta el último minuto y entendemos, por eso tenemos todas las acciones que estamos llevando a cabo. Si no, no estaríamos aquí. Por ello seguirán con las movilizaciones. El viernes mantendrán la tercera reunión con la empresa y el sábado se concentrarán frente a la sede en Ahoiz a las 7 de la tarde. Bueno, pues al mismo tiempo que esto ocurría en el exterior, en el interior de la Cámara, Manu Ayerdi, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, ha dicho precisamente cómo ve el futuro de este caso. Ha expresado al resto de grupos parlamentarios que, aunque su objetivo es que la planta siga abierta, están estudiando distintos escenarios. Algunos representantes le han reprochado no haberlo previsto con tiempo y le exigen alternativas para revertir la situación de los trabajadores. El Gobierno de Navarra, saben ustedes, que no tiene competencias para autorizar ni para denegar ningún expediente de extinción de contratos. No tenemos, por lo tanto, competencias para impedir que la empresa lleve a cabo la decisión que considere necesaria. Ni las tiene la Comunidad Autónoma ni las tiene el Gobierno Central. Lo que está en nuestras manos es tratar de convencer a la empresa para que cambie de opinión. 2010, cierre de Alsasua, alternativa Ahoiz. Cierre de Tudela, alternativa Ahoiz. El Gobierno prepara una alternativa. Ahoiz es la respuesta a una deslocalización concreta por parte de un Gobierno. 2020, cierre de Ahoiz. Respuesta, ¿dónde van los 232 trabajadores? Las instituciones públicas, por supuesto, que tienen mucho que hacer. El ERE hay que mirarlo con lupa. Me consta que están haciendo esfuerzos, pero creo que todos los esfuerzos van a ser pocos, porque hay que centrarse en el plan A, que es que esta empresa no se vaya y se mantengan los puestos de trabajo. Vamos a seguir hablando del ámbito de la empresa, porque la Confederación de Empresas de Navarra ha concluido ya la primera jornada del foro Movamos Navarra. Es un lugar en el que se ha llevado a cabo con el objetivo de seguir promoviendo el debate y la reflexión sobre la activación económica y el futuro de Navarra. Ha reunido a 26 profesionales, expertos económicos y empresarios que han compartido su visión, experiencia y lecciones aprendidas respecto a la situación vivida durante la pandemia. Los ponentes han tenido una intervención muy positiva, con unas reflexiones yo creo que también muy necesarias, además de positivas, para todo el público que lo haya podido ver. Y bueno, estamos muy contentos. Se ha cerrado la campaña de la renta en Navarra, con un 66% de declaraciones que han salido a devolver. Son 186 millones frente al 34% que ha salido a pagar, que es algo más de 219. Bueno, pues hasta el 15 de julio se habían devuelto 155 millones, casi dos más que el año pasado en el mismo periodo. Los esfuerzos de Hacienda Foral de Navarra han ido encaminados a desarrollar una campaña eminentemente telefónica y telemática. Se ha limitado la atención presencial a través de las modalidades de renta online. Durante esta campaña se han presentado un total de 353.260 declaraciones de renta. Del total de declaraciones, el 66% de las declaraciones han salido saldo favorable al contribuyente y el 34% de las declaraciones han arrojado un saldo favorable a la Hacienda o, como conocen, a pagar. UGT, LAB y SEPNA, los sindicatos que obtienen un 88% de la representación sindical de la enseñanza concertada, se han concentrado frente al Departamento de Educación para exigir un acuerdo, dicen, digno para sus escuelas. Aseguran que el acuerdo aprobado por el Ejecutivo el pasado 15 de julio es regresivo y no negociado. Un acuerdo que supone para ellos recortes en las condiciones laborales de 3.500 trabajadores. Recordarle al Departamento de Educación, en concreto al señor Jimeno, que a pesar de que ya han firmado el acuerdo con el 1% de la representación sindical, el resto de la representación sindical estamos aquí para decirle que no estamos de acuerdo y que vamos a seguir peleando por revertir este nefasto acuerdo. Para nosotros el acuerdo que buscamos es un acuerdo que, sobre todo, no tenga recortes, que es lo que nosotros estamos luchando los sindicatos aquí presentes. Pues dice el consejero de Educación que le parece una concentración legítima, pero hay cosas en las que no está de acuerdo. Carlos Jimeno ha defendido el acuerdo alcanzado y ha cuestionado la posición de UPN y de Guero Abay. Yo creo que no hay recorte alguno, yo creo que hay la asunción de más costes y yo creo que lo que se ha hecho es establecer un marco de negociación, un acuerdo de bases que tienen que establecer. La reivindicación de los sindicatos legítima me parece adecuada, no entendible las posiciones políticas de quienes critican lo que practicaron. El alumnado desfavorecido va a tener reserva obligatoria en centros públicos y concertados. Así lo establece un proyecto de decreto foral diseñado por el Departamento de Educación. En los criterios de escolarización de este alumnado va a primar la existencia de hermanos en el centro y también la proximidad del domicilio o lugar de trabajo. Además, se habilitará la solicitud de admisión de forma telemática sin eliminar la solicitud de centros. El decreto prevé que la reserva de plazas para el alumnado desfavorecido se haga durante todo el periodo de preinscripción y matrícula ordinaria. Por lo tanto, en la preinscripción, en la matrícula ordinaria y en la matrícula extraordinaria habrá reserva de plazas para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, los de titularidad pública y los privados con concierto. Sigue en las buenas noticias en Osasuna, a pesar de que la temporada ha finalizado, el balance deportivo no pudo ser más satisfactorio y además le acompaña el económico. No solo los rivales no han podido con el conjunto rojillo, tampoco el coronavirus en el aspecto económico, ya que la entidad va a presentar un superávit de 3 millones y medio de euros al término de la campaña. Con la reanudación del campeonato, los jugadores percibirán el 100% de sus contratos y además el club ha dispuesto ya de 11 de los 16 millones del préstamo concedido para la reforma del SADAR y se estima en 24 millones la aportación de la entidad a las arcas forales a través de impuestos. Un beneficio económico que va más allá porque va a permitir a la entidad compensar a sus socios, sí, a sus socios, por los partidos disputados a puerta cerrada en el SADAR. Osasuna va a devolver un 25% del resto del abono pagado sin contar 80 euros que considera como cuota de socio. Es decir, si un socio paga 400 euros de abono, se le quitan 80 y se aplica ese 25% sobre los 320 restantes. Así que el socio va a poder elegir la devolución en la cuenta corriente o tres tipos de donaciones para el fútbol base y el fútbol femenino. Y continúa la ronda de presentaciones del Betia Anaidasuna que se inició ayer con Juan del Arco. El equipo verde y blanco ha presentado esta tarde en la catedral a dos de sus nuevos jugadores. Se trata de Aitor García y Marcos Cancio, que suben del equipo filial para la nueva temporada. El objetivo del plantel es y será apostar por la cantera. Ha habido una apuesta clara por la cantera y la verdad que es de estar orgulloso porque es lo que vienen diciendo durante años y se ha hecho realidad. Desde pequeño cuando empiezas a jugar a Balomano tienes grandes hielos como Alberto y Raúl Entre Ríos o Carlos Ruesga. Y es una cosa que vas soñando desde pequeño poder llegar algún día a Sobal. Y agradecer la confianza que han depositado en mí y espero devolverla a todo y más. Todo empieza en una librería. La verdad es que suena casi a título de novela. Bueno, pues hoy es 23, es el día del libro, que no se pudo festejar el 23, pero de abril a causa de la pandemia. 19 librerías de Pamplona se han sumado a celebrarlo por todo lo alto. Han regalado rosas, ha habido descuentos para la clientela, se ha ampliado el horario, de hecho hasta ahora aún hay más de una abierta. El sector editorial ha sido uno de los más afectados. Se calculan pérdidas en torno al 40%. Desde la asociación de aquí en Navarra, de la asociación de librerías de Navarra, sí que hemos intentado que sea lo más parecido, comprar las flores, ya que no podemos salir a la calle, que es lo idóneo y la verdad es que es lo que hace que este día dé un poco de pena, porque celebrar una librería no es lo mismo que salir a festejar en la calle con gente y demás, pero bueno, por lo menos intentaremos que poco a poco se parezca a lo que es un día del libro. Pues un buen libro, desde luego, es una buena alternativa para los días de descanso que llegan ya mañanas viernes. Tenemos el fin de semana en ciernes. Y si no, pues les vamos a proponer una mirada a la ciudad romana de Andelos, una joya que tenemos muy cerca, está muy cerca de Mendigorría. Hasta mañana, muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!